¿En qué horario? Es la desinfección de los consultorios, así que media horita paramos hasta la 1 y de 1 hasta 4 de la tarde estamos. Elsa, usted decía de lunes a sábado, de 9 a 18, de 11 a 16, con ese parate de la 1 de la tarde. ¿Qué es el calendario que se está aplicando ahora que estamos en invierno? El calendario que se está, es el normal, es el de todo el año. Hay un cambio este año que fue el de la vacuna Sabin, que se sacó de circulación la que eran gotitas Sabin, porque ya no existe más la cepa número 2, ni la cepa número 3. Entonces se ha cambiado a lo que se llama la vacuna IPV-SALC, que es inyectable. Estamos en la última fase de la erradicación de la enfermedad de la poliomielitis. Así que esta es la última etapa. Es muy importante que los padres traigan a los niños a vacunarse, porque ahora, de ahora en adelante, con esta vacuna se genera una inmunidad individual, que es la diferencia que había con Sabin, que daba un efecto rebaño, es decir, se vacunaba un nene y los que estaban alrededor también terminaban siendo vacunados, porque tenía una excreción orofecal, que era lo que ayudaba a que los demás niños también se inmunizaran con esa vacuna. Entonces es muy importante recalcarle a los padres que traigan a los niños a ponerse esta vacuna también. Tenemos las dosis de estas vacunas desde este año, a partir del primero de junio, son una dosis a los dos meses, una a los cuatro, una a los seis y después hasta los cinco años. Son cuatro dosis que tienen que tener en la vida.